Oh no, hice tantas cosas pa' ganarme tu amor Toda una estrategia pa' ganar tu favor Yo pensé que no ibas a amarme Por lo mucho que he fallado y lo débil que yo soy Yo pensé que no ibas a perdonarme Porque siempre vuelvo y caigo Pero tu palabra me enseñó Que tú me amas No importando lo que yo soy Ni siquiera lo que te doy Tú me rescataste solo porque tú me amas No importando lo que yo soy Ni siquiera lo que te doy Tú solo me amaste porque tú me amas Rezcabos una cruz y una tumba me quitó Para darme salvación fue por amor que se entregó Él me ha matado con la vida entera Entregó en la cruz para que yo tuviera La oportunidad para entregarle todo lo que soy de mí Él me ha matado que por más que llueva Él será mi escudo de cualquier manera Hará todo lo posible para protegerme hasta el fin Y por eso es que tú me amas No importando lo que yo soy Mucho menos lo que te doy Tú me rescataste solo porque tú me amas No importando lo que yo soy Ni siquiera lo que te doy Tú solo me amas es porque tú eres amor Y no hice nada Pa' que me amaras y me perdonaras Lo diste todo pa' que me salvara Amor como tú y yo no sé comparar, no Y yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero conmigo, mi Dios Yo no quiero, no quiero, no quiero, no quiero vivir sin tu amor Mi corazón es tu habitación Me diste una nueva canción Y yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero conmigo, mi Dios Yo no quiero, no quiero, no quiero, no quiero vivir sin tu amor Mi corazón es tu habitación La melodía de mi canción Hice tantas cosas pa' ganarme tu amor Todo una estrategia pa' ganar tu favor Yo pensé que no ibas a amarme Por lo mucho que he fallado Y lo débil que yo soy Yo pensé que no ibas a perdonarme Porque siempre vuelvo y caigo Pero tu palabra me enseñó Que tú me amas No importando lo que yo soy Ni siquiera lo que te doy Tú me rescataste Solo porque tú me amas No importando lo que yo soy Ni siquiera lo que te doy Tú solo me amas Es porque tú eres amor Yo On El Díaz Músico Yo Chico 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 Gracias por ver el video